A donde vas, dímelo ahora, se hace tarde, cae la noche, entre el humo del cigarro que se apaga, aún escucho tus palabras, que me dicen yo te quiero. A donde vas, quiero saberlo, aunque duela, que lo digas, las estrellas que iluminan tu partida, tu mirada que me habla, en el medio del silencio. A donde vas, no lo sé, quizás vuelvas a un lugar desconocido. A donde vas, te esperaré, si algún día te arrepientes, no vaciles en volver. A donde vas, no lo sé, a donde vas, con tu vida confundida cada día más. A donde vas, quiero saberlo, aunque duela, que lo digas, las estrellas que iluminan tu partida, tu mirada que me habla, en el medio del silencio. A donde vas, no lo sé, quizás vuelvas a un lugar desconocido. A donde vas, te esperaré, si algún día te arrepientes, no vaciles en volver. La, 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 la. ¡Gracias! Gracias.